El Club Excursionista del Alto Palancia ha organizado por quinto año consecutivo un programa de ocio en la Sierra de Espadán para el fin de semana del 18 y el 19 de junio. Actividad abierta a todos los públicos aunque no sean socios del club. La concentración será el sábado a las 6 de la tarde en la Fuente de la Calzada de Alginia de Almunacid. Se montará el campamento y se realizarán actividades para los más jóvenes, tirolina, cucañas y juegos. Después cena de subaquillo y pase de diapositivas de montaña hasta la madrugada. El domingo sobre las 3 de la mañana partirán dirección Pico Espadán para ver el amanecer desde su cima. Un segundo grupo con los más jóvenes comenzará la ascensión sobre las 10 y media de la mañana. A la 1 está prevista la clausura del campamento. Los materiales que necesitarán los participantes de esta actividad según sugiere la organización. El saco de dormir, esterilla, tienda de campaña, mochila pequeña, botella de agua, frontal o linterna y cena para el sábado ya que la bebida correrá a cargo del club. Las personas interesadas en participar en esta actividad pueden ponerse en contacto con la organización llamando a los siguientes números de teléfono. Miguel Ángel Grifol, 630, 362, 0, 18 Inma Bareilles, 607, 457, 171 O a Luis Miguel Blay, 630, 559, 173 O a Luis Miguel Blay, 630, 163 O a Luis Miguel Blay, 630, 763 Gracias.